Carnal, vas a ver el café, ¿no? Simón. Sobres, listo. Arre, dale play. ¿Qué rollo, mi gente? ¿Cómo están, mi querido carnalito? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, carnal? Bien, bien. Aquí disfrutando de un rico y sabroso rompope, carnal. Está muy bueno. De la monjita, así es. De hecho, yo no lo había probado. Está muy, muy rico, bro. ¿Pero sí se puede rebajar o así, mano? ¿Pero? Pues así mero, o sea, porque si lo rebajas ya estarías quitándole un poquito de la esencia, ¿no? ¿Y con qué se puede rebajar este, sabes? La textura, pues. Pues se podría rebajar con un poco más de licor. Puede ser. Sí, puede ser. Digo, ¿no? No, pero la verdad sí está muy bueno. Sí, como te decía ahorita, no lo había probado, pero pasó la prueba. Yo he probado otros. De hecho, probé uno cuando fui a Guadalajara. Probé uno, me traje uno, de hecho, un rompope de tequila muy sabroso, bro. ¿Un rompope de tequila? Algo así. Pues, o no sé si tendría otro tipo de licor, pero creo que era tequila. Está muy, muy rico, bro. Tendremos que ir para allá. Tendremos que ir. Sí, pero pues vale la pena por la presentación. Fíjate, es un botezote. Bueno, es una botella de vidrio, pero está muy bien. De regalo. Sí, y está mejor que tomar cheve cuando estás haciendo un podcast, porque pues obviamente la cheve te saca eructos y todo ese rollo y aquí pues es más tranquilo. De hecho, yo creo que este funciona como digestivo. Ha de ser, sí, ya. Como digestivo y pues es mejor. Sí, tiene muchos beneficios. Yo le busco pretextos al alcohol. Sí, nada, nada. El día de hoy vamos a estar hablando un tema que ya, o sea, ya le tocaba. Yo la verdad sí enfadé mucho sobre este y falta que me quede callado, bro. Pero es un muy buen tema y de hecho lo tengo muy fresco, muy, muy fresco por mi trabajo. Es de las cosas principales que nos fijamos y que siempre estamos midiendo y siempre estamos atacando cómo resolver este tipo de detalles, ¿no? Ya, te corrieron, corriste. No, no, pero pues hice algunas cosillas, pero antes, 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 carnal, vámonos recio con algunos datos, ¿no? Para que sepan. A ver, fíjate, carnal, la palabra trabajo proviene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura de tres palos utilizado en la antigüedad, carnal, ¿cómo la ves? Eso no sabía. No manches, o sea, trabajo con tortura, viene de ahí, imagínate. Puede ser, puede ser que algo así llegue a pasar en algunos lugares, no creo que sea algo muy común, o tú sí. No, pues, o sea, es algo de la historia, ¿no? O sea, esto sí es de la historia, ¿no? O sea, fue un instrumento de tortura. O sea, de ahí viene la palabra trabajo de este, de este latín tripalium, que era precisamente un objeto, ¿verdad? Que se usaba para torturar a la gente, ¿no? En la antigüedad. Entonces, qué loco, ¿no? Y fíjate, otra cosita y otro detalle. Según un estudio de Gallup, solo alrededor del 15% de los empleados a nivel mundial se sienten comprometidos en su trabajo, lo que sugiere un problema generalizado de falta de compromiso laboral. El famosísimo, ponte la camisa. Ponte la camiseta, échale ganas, pero pues la realidad es que solo el 15% de los empleados se sienten comprometidos. Ha de ser, ha de ser por algo. Yo creo que también ya cuando haces algo que te gusta, pues ya ni lo ves como trabajo. Sí, así es, pues la verdad que ahora sí que hay tantas cosas ahí que involucran un buen ambiente laboral, que a lo mejor, no sé, algo tiene que ver en que no se sienten comprometidos. A lo mejor es el liderazgo de la empresa, es el ejemplo, es la falta de motivación. Son muchos factores, ¿no? Pues fíjate, ¿sabías que los empleados que tienen plantas en su lugar de trabajo tienden a ser hasta un 15% más productivos que aquellos que no las tienen? Según varios estudios de psicología ambiental, carnal. Eso está muy bien. ¿Tú tienes plantas o algo en tu trabajo? Yo no tengo ni una plantita, carnal, pero debería, debería de tener. Sí, sí, como que cambia mucho el ambiente, como que le da una sensación de orden. Siempre y cuando esté, como que tengas espacio y que se ve un poco amplio el lugar de trabajo, yo creo que sí da esa sensación. También depende de qué plantas, ¿no? Sí, pues no va a eso. Si no es plantas de los pies, pues no, o sea, o plantas carnívoras, pues tampoco. O una plantita de Mary Jane, ¿verdad? Bueno, depende en qué trabajes también, ¿verdad? Pues yo creo que relaja el tener una planta de esas. Relaja la raja. Sí, de más, ¿no? De más. Fíjate que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 2.700 millones de personas en el mundo están empleadas, pero al menos 168 millones de niños siguen trabajando en condiciones peligrosas, carnívoros. Sí, lamentablemente sí. Eso está, está muy canijo. Está muy canijo y precisamente en algunos países, no quiero decir qué países, porque muchos ya saben que se da en esos lugares donde, pues, hay plataformas, donde compra la gente cosas súper baratas, que muchas veces ahí es donde niños son explotados, ¿no?, a lo que dicen, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, pero hay muchos rumores de eso. Es como que se dio, ¿no?, que salían mensajes de auxilio en camisetas, en tenis, o sea... Exacto. En las etiquetas, ¿no?, que era lo secreto ahí y que... Así es. Algo, algo ha de ver ahí. Es un tema muy, muy interesante que también, pues, vale la pena analizarlo, ¿no?, pero, pues, más que nada ahorita, a ver, carnal, ¿de qué va esto? El día de hoy vamos a estar hablando sobre cosas por las cuales renuncias a tu trabajo. Tómala, carnal. Tómala. Es el derecho a la flecha. Derecha a la flecha, el trabajo. Ay, caray. Pues, mira, yo creo que si renuncias lo más común, bueno, hay como tres, cuatro cosas más, pero yo creo que lo más común puede ser por una mejor oportunidad. Ok. Si nos vamos así como a lo tranqui, o sea, es por una mejor oportunidad que, en este caso, pues, yo prefiero irme por una mejor oportunidad que a salir mal, ¿no? Así es, pues, fíjate que sí, exacto, es por una mejor oportunidad, es, pues, ahora sí que algo bueno, ¿no? Ya es como que ni la piensas, ¿sabes qué? Voy por esto, voy por esto, el trabajo tiene más beneficios, me van a pagar el doble, va a estar así, o sea, algunas veces puede ser un albur, puede que no era lo que esperabas, carnal. Yo he conocido casos y, de hecho, uno muy reciente de una persona que acaba de regresar al trabajo, que si está escuchando este podcast, pues, no va a decir su nombre, pero lo estimo mucho, es un gran líder, es una gran persona que quiero mucho, es un amigo. Y, precisamente, él se aventuró, se aventuró a conseguir, a agarrar otro trabajo, porque ya tenía como ocho años en el que estaba, ¿no? Ahí contigo. Ahí conmigo, de hecho. Estaba conmigo, era nuestro jefe de todos y, pues, dijo, no, pues, ya estuvo, o sea, yo tengo dos carreras, estoy ganando tanto por bastante tiempo, pero yo sé que la industria me puede ofrecer más, ¿no? La industria de los call centers. Entonces, sí se aventuró a buscar otro empleo y se fue a otra empresa de aquí y no duró, me vas a creer que no duró ni seis meses, carnal. ¿Debido a? Debido a el ambiente laboral. Sí. O sea, de plano, el problema no eran los clientes gabachos, fíjate, porque muchas veces es el cliente al que le tienes que cumplir todo, el que se pone duro, se pone necio y que no quiere y que quiere las cosas así, así, así. Pero en esta ocasión no fue el cliente. De hecho, el cliente era el que suavizaba un poquito las cosas para apoyar, ¿no? A ver que se podía apoyar. En esta ocasión eran las mismas personas de aquí, del trabajo de México, de Tijuana, que le hacían las cosas más complicadas. O sea, el liderazgo no estaba ahí. La verdad, no se sentía apoyado y ese fue un factor clave para que él dijera, ¿sabes qué? Ya estuvo, no me importa si me pagan el doble, porque en su caso le iban a pagar el doble, por eso se fue. Y pues, oye, te vas a la misma industria que ya conoces por ocho años, ¿por qué no darle la oportunidad, no? Obviamente está el factor, tengo tanto tiempo en mi empleo, tengo estabilidad, tengo, pues tú sabes que haces tu tiempo, como se le dice, cuando tienes ya antigüedad en el trabajo, ¿verdad? Así es. Entonces, obviamente sí pierdes eso, pierdes eso al irte y pues ahora sí que es arriesgarte, pero si no te arriesgas, o sea, nunca vas a saber de hasta dónde puedes llegar. Sí, puede ser algo mejor, puede que sí, puede que no. Es un albur. Yo conozco un caso que me pasó a mí, no voy a decir quién soy, sí, yo cuando estaba, ¿qué fue? Creo que estaba en la papelería y no me estaba yendo pues muy mal ni muy bien hacer un trabajo normal, el ambiente pues estaba tranqui, sí había sus detallitos y yo sí me salí, así alabraba por una, entre comillas, mejor oportunidad. No puedo comentar mucho del tema, pero, o sea, sí me salí fue como que, hey carnal, está esto, esto, lo otro, y yo, pues dejemos todo, vamos, de hecho dejé el lugar donde vivía también y me fui. Sí. Y sí fue como que, eh, bien por un tiempo, pasaron cosillas y después dije, ¿y por qué? Ya conozco ese caso. ¿Por qué lo hice? ¿Sabes cómo? Que te fuiste a bailar a un tuburio, ¿no? Es que hay que cumplir el sueño, güey, o sea, el sueño es bailar. Sí, man. Y no me aceptaron en bailando por un sueño en Televisa, entonces tenía que bailar de alguna forma, güey. Oye, ¿y no regresaste a, después de que eso dijiste, no, no tiene, no tiene más para allá, no, no puedo ver más para allá, no regresaste al mismo lugar? Fui un día así nomás como platicando a saludar. Ok. Porque entré, iba a entrar a, de hecho, después de esa experiencia fue cuando ya empecé mi mundo en las cocinas. Ok, ok. Cuando fui a saludar, seguían solicitando gente. Entonces yo entré pláticas ahí con, con el, con el señor, con el encargado. Fue como que, ay, pues qué onda, no, no está solicitando otra vez. No, estamos buscando, pues, gente con compromiso. Ya valió que es, fíjate que en el caso de mi camarada que te decía, este, él sí regresó, fíjate, y ahorita ya tiene el mismo puesto, la misma posición. Lo bueno es que sí se dio, se dio que se necesitaba, ¿no? O sea, el apoyo de alguien ahí. Ya teníamos el apoyo de alguien más que también es un gran líder, un gran jefe y todo, pero se descuidó un área laboral por querer cubrir esta área que necesitaba más apoyo. Se descuidó esa otra área y al final de cuentas terminaron regresándolo, ¿no? Entonces, digo, sí fue un muy buen movimiento porque la verdad sí perdimos una pieza clave, pero él regresó. Dijo, ¿sabes qué? Allá, aunque ganara el doble, no estoy a gusto, mejor me regreso. Y de plano renunció, carnal, y se regresó. Lo bueno que lo aceptaron. Sí, lo bueno que le dieron la confianza, güey. No, como a ti, que no tenías compromiso. No, fíjate, o sea, sí fue una etapa en la que andaba, pues, de fiesta y todo, pero yo en lo laboral, o sea, siempre. Si ando, hubiera amanecido, lo que fuera, siempre he ido a sacar el jale. Sé que no es la manera correcta, o sea, obviamente no es correcto llegar amanecido o así, pero pues lo hacía. Al final de cuentas cumplía con lo que yo tenía que hacer, ¿no? Cuando empecé ahí en el mundo de las cocinas, después de esa oportunidad, fue en una comida china. Y ahí no fue cosas por las que renuncias, fue cosas por las que te renunciaron a ti. Y a mí me duró un día ahí, güey. ¿En serio? Sí, duró un día y en ese día aprendí a preparar los platillos en un día. Nah. Sí, en un día aprendí, yo ya estaba emplatando y todo, y yo ya me sentía soñado. Porque la paga no era mala, dos comidas al día. Órale. Y dije, me voy a acomodar aquí un ratito, ¿no? Entonces, cometí el error de no saber chino, obviamente, ¿verdad? Ah, haz de cuenta que... ¿Cómo te atreves? Y pues ya estaba en la cocina. John, ¿sabes qué? A las 10 desayunas. Y yo, ok, desayuné, ¿no? ¿Sabes qué? Salimos a las 8, a las 5 tenemos que comer. Ok. En la mañana había una mesa dentro de la cocina. Ok. Y en la mañana ahí pusieron la comida para todos. Sí. Y fue como que, pues ya de aquí agarramos, ¿no? Ajá. Entonces, en la tarde, pues dijeron, ya vamos a comer. Yo no sabía cuáles eran las reglas. Ok. Vi la comida en la mesa y fui y me serví. Ajá. Yo, pues era nuevo prácticamente, ¿no? O sea, tenía mediodía apenas. Sí, ma. Fui y me serví comida y estaban llegando los jefes chinos. Ok. Y empezaron a, pues, a mentar madres. Eso sí lo entendí. Sí, ah, bueno. Empezaron a mentar madres, güey. Ah, bueno. Y yo me seguía sirviendo mientras veía su cara de cómo me miraba a mí con cara de ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, agarrando comida. Me seguí sirviendo y sirviendo y en eso el jefe de cocina mexicano, porque tienen un jefe de cocina chino y uno mexicano, me dijo, no, 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 deja ahí esos de ellos. Y yo, ¿de qué hablas? Y me dijo, sí, yo ahorita iba a preparar la comida para nosotros. ¿Y nadie te dijo a ti? No, nadie me detuvo. Ah, pues, es que también. Y yo dije así como que, oye, pues, es que la mañana, pues, a pusieron aquí y dijeron, agarren. Yo pensé que era lo mismo. Y dijo, no, es que en la tarde, pues, ya llegaron los jefes y ahora es el turno de ellos de comer en la mesa. Y yo, oh. No, probé la comida, la neta ni me gustó, estaba bien mala. Sí, mon. Y eran sabores muy fuertes. Ok, ok. Entonces, el cocinero, el jefe de cocinero mexicano, me dijo, y carnalito, a ver si no vale. Y yo, pero, ¿por qué? Me dice, no, es que son, son muy especiales. Me dice, pues, la verdad, si aprendiste muy bien y todo, pues, a ver qué te dicen. Y dicho y hecho. En la noche, ya cuando iba a salir, y yo, mañana a qué horas. No, mañana ya no. Y yo, pero, ¿por qué? No, pues, ya me explicó mi amigo, un amigo por el que entré ahí. Dijo, no, pues, que agarraste ahí, es una falta de respeto para ellos. Wow, ya ves. Pues, yo no sabía. Y prefirieron, dale cuenta, yo entré porque se desocupó, pues, obviamente una de cocina. Sí, mon. Donde un muchacho creo que había robado, güey. Ok. ¿Sabes cómo? Y fue como entré yo. Prefirieron ir a buscar al que había robado, güey. Lo recontrataron. Lo recontrataron, güey. Y me corren a mí por haber agarrado la comida que no bebía. No, es que te pasas, güey. Sí, no, pues. Así también le di una nalgada a la hija, pero no me dijeron nada. Y me llevé igual dinero, pero, o sea, yo no contaría eso como algo para que renunces. Fíjate, qué loco, bro, porque, digo, a mí me pasó, ya sabes que yo trabajé en una carnicería también, ¿verdad? Asando carne, ¿no? En una familia, yo creo que eran de Sinaloa y así. Y tenían un asador grandote y yo afuera, pues, era el que asaba la carne. Los fines de semana, ¿no? Y ellos me enseñaron todo de asar carne y todo el rollo, ¿verdad? Pero, pues, no es como que, ay, güey, o sea, te enseñaron a asar carne, güey. Espérate, no manches. O sea, ¿a dónde aprendes a asar carne? Pues, no es algo muy especial que digamos, ¿verdad? Pero, pues, al final de cuentas me dieron entrada como tips, consejos y todo el rollo. Yo ya sabía, carne, por mi cuenta estaba morro, ¿verdad? No como ahorita, ahorita ya me considero algo experto. Te queda bien, güey. Sí, mon. Pero, pues, en su tiempo, pues, sí me enseñaron, me guiaron. No vaya, pues, no. Lo básico. Lo básico. Y, pues, yo estaba chameando con ellos y un día, carnal, ya tenía algo de tiempo, no te voy a decir años, ¿verdad? Pero algunos meses trabajando con ellos y iba una señora muy frecuentemente, ¿no? Una señora, una viejita y me invitó a asarle carne a una fiesta, ¿verdad? Ah, ya, ya. La fiesta de su hija, Simón. Sí, era un doctor muy famoso de Tijuana, ¿no? De hecho, la casa, uno que sale en la tele, ¿no? ¿Doctor Wagner? No. Fíjate, ese no, ese no. Doctor Strange, Strange. Strange, ah, ok, sí. No, no, tampoco. Pero, el chiste es que yo llegué y hacé la carne y todo, bien a todo dar, ¿no? Pero antes de ir, yo sí le dije a la señora, ¿sabe qué? Me invitó esta señora a asar la carne allá. ¿Cómo que se molestó? ¿Cómo que se molestó en que le haya dicho eso? Porque, pues, como, no, pues, como, es que, no, pues, la verdad, de aquí no, o sea, no, pero si le compra la carne aquí. No, no, es que no, no hacemos eso. No, nosotros no hacemos eso. Y es como que me dio a entender que no quería que fuera, ¿no? Y yo, bueno, pues, al final de cuentas, al que se lo ofreció fue a mí, ¿no? O sea, si yo quiero ganar feria extra, pues, ¿cómo me van a impedir hacer eso, no? O sea, es un trabajo que yo voy a hacer, yo voy a hacer la mano de obra, yo voy a poner, incluso yo les dije por respeto, ¿verdad? O sea, yo les avisé, oye, ¿sabes qué? Me invitó y les avisé, ¿no? Se me hizo bien mala onda, bro, que se haya enojado por eso la señora, ¿no? Entonces, pero el chiste me valió madre y yo fui, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque necesitaba el dinero, o sea, no es como que me pagaban mucho ahí, ¿no? De hecho, me dan un sueldo fijo y me dieron a elegir, ¿no? O sea, es que el sueldo fijo, las propinas. Yo elegí sueldo fijo, ¿no? Entonces, sí me dan una ferecilla, pero yo sí traía propinas, güey. O sea, yo sí ponía propinas, güey. Y el chiste es que fui y todo estuvo muy bien, me atendieron muy bien, fueron bien amables conmigo ahí. Y pues, obviamente, yo hice mi trabajo muy bien también. Terminé y todo el rollo, me fui, me retiré y, de hecho, llegué a la carnicería. Llegué a la carnicería. Descarado. Pero llegué como para decirles, oye, ¿sabes qué? Pues, así, así estuvo, sí fui y todo el rollo, pero compraron las tripitas aquí y así, ¿no? Pero ella creyó que yo había ido para que le diera raite, cabrón. Y la señora se portó bien mal, la verdad, bien. A mí se me hizo bien mala onda, de muy mal gusto, carnal, que se haya portado así. Porque, oye, yo no iba a pedirle raite ni nada. Al contrario, o sea, yo nada más iba para decirle, ¿sabes qué? Hacía así y ahora sí que le compró la carne aquí, nada más no quiero, no quiero quedar mal con usted. Quiero que sepa lo que hice, ¿no? Y, y pues ahora sí que se, fue bien mala onda, bro. El chiste que me corrió en ese momento y ya, ok, me fui. Sí, güey, me, me dijo como, ok, pues aquí ya terminamos la relación laboral y todo. Ah, pues muchas gracias por todo el apoyo, gracias, hasta luego, ¿no? Yo pues, obviamente, siempre le voy a agradecer, ¿no? No, que se jodan, que se jodan. Pero, ajá, pero la neta no es como que algo que dijeras, güey. Ay, no mames, o sea, me está enseñando a asar carne, guau, gracias. Todavía, güey, yo me fui caminando hasta no sé dónde porque ya no había taxis, güey. Y el chiste es que ya, yo no sé cómo llegué a la casa, pero llegué. El chiste, yo ya estaba grande, o sea, no ocupaba nada más. Pero después al tiempo me volvieron a invitar a trabajar porque la señora no encontraba a nadie que le generara como le generaba yo. Que dejara propinas. Había alguien que sí, pero pues la verdad no le generaba las propinas que yo le generaba. Ya la gente ya me conocí todo. Regresé un tiempo, regresé como dos, tres veces y ya después de ahí ya el ambiente de plano no me gustó. Y dije, nada, sabes que ya estuvo, ¿no? Entonces ya de plano ya no regresé. Pero eso fue una vez fui también con su hijo, ¿no? A pistear. Y todavía me llevaba con él y todo. Y sí me dijo, es que la verdad eso que hiciste no se hace y que no sé qué. Porque pues uno te enseña y yo dije, oye, cabrón, me quedé. Yo lo escuché, pero sí me quedé. Yo estaba más morro. Me saqué de onda, pues, la verdad. Pues que, ok, yo he estado en la cocina. Y en ese caso, obviamente aprendes, pero no quiere decir que le debes todo realmente. Porque si tú traes la habilidad de cocinar, de aprender, oye, pues te puede servir para desempeñarte después. O sea, son como para que vayas formando tus bases. Entonces. Exactamente. Los chinos esos. ¿Y la señora? ¿Qué chinos? Sí. La neta que sí, carnal. Eso sí. Se perdieron más ellos, ¿no? Sí, o sea, porque esas son razones por las cuales ellos te obligan prácticamente a firmar o ya que no te presentes, pues. Y no quiere decir que es por un bien mayor. O sea, muchas veces tú le estás apostando a algo y te quedas bailando. O sea, es como que, híjole, pensé que tal vez iba a dar algo bien, pero pues no se dio. O sea, ¿y si todo bien, carnal? Ay, está bien rico el rompo, carnal, perdón. Fíjate que otras cosas por las que renuncian o te renuncian es por el hostigamiento. Y se puede dar por jefes o compañeros. Y sí, carnal. ¿Has sabido de algo así en tu trabajo? Bastante, carnal. Ya sea por, pues, compañeros de ambos sexos, ¿no? Ya sea hombre tirándole a una mujer. ¿Transgénero? Bueno, podría ser también temas de ese tipo. De hecho, ahorita viene mucho de eso. Que si no le hablas bien a alguien, carnal, como quieren que les hables. O sea, a mí nadie me puede obligar que yo te diga, que yo te diga, ¿cómo se dicen ahora? Elles, ¿no? Que te diga, oye, él. O, ¿cómo dirías él en...? O no sé si es buen ejemplo. Ella. Es como que es ella, él, ella. Ajá, bueno, pues el chiste es que a mí no me pueden obligar a decirte así. No hay muchas personas que quieren que les digan, o a lo mejor, no sé, yo he tenido, por ejemplo, casos en los que llega alguien, ¿sabes qué a mí? Dime Alexandra. Y es Pedro López, ¿no? O sea, y le tenemos que decir así, bro, porque se ofenden y todo. O sea, si se me sale a mí decirle Pedro, como es un nombre real, y que la persona no sea tolerante en ese aspecto, sí llegan a renunciar. Y también se me hace como algo bien exagerado, bro. Sí es exagerado, y esta es mi humilde opinión. A ver. Yo creo que lo que uno haga en la vida personal, lo que sea, ¿sabes cómo? Lo que tú quieres hacer, lo que sea. Pero ya cuando hablas de lo laboral, o sea, yo creo que sí hay que mantener una cierta postura. Sí. O sea, imagínate que yo mi comportamiento fuera, vamos a decir, ser agresivo, fuera de lo laboral, y yo me lo llevo dentro de lo laboral. O sea, no voy a encajar. O sea, sea lo que yo me crea, o lo que yo quiera ser, sea una Barbie girl. Como Barbie. Entonces, o sea, sea lo que yo quiera ser, no puedo. O sea, hay un lineamiento. Claro. Que si no te gusta, pues oye, pues crea tu propio emprendimiento, haz lo que tú quieras. Pero cuando entras a un lugar donde hay un lineamiento, es importante seguir las reglas, porque son por algo. Exactamente. O sea, yo sí soy un poco rompesistemas, porque no me gusta mucho, pero entiendo lo que sí se tiene que hacer a fuerza, ¿sabes? O sea. Sí, claro. La comunicación es importante, y si en este caso tú te disgustas porque alguien te dice tu nombre real. Pero, no sé, es común decir, cuando a ti te quieren obligar, como dices, dime a mí Ángela. Y tú dices, pero es que eres ángel. Sí. Sí, o sea, pero yo no te puedo obligar a que agregues una letra en el abecedario, en el alfabeto para ti, que tal vez no va. Entonces, yo creo que son ideologías que tal vez en unos 10, 15 años ya se van a tomar en cuenta 100%. O sea, hay generaciones como la tuya, los papás. Tampoco me ofendan las caras. Ah, o sea, que también, que les quieran hacer cambiar la ideología de cómo piensan, de cómo se comunican. Oye, quieren hacer cambiar la ideología de la lengua española, o sea, de la... Sí, la Real Academia Española. De la Real Academia Española. O sea, eso está canijo. O sea, poco a poco se puede. Y yo creo que siempre y cuando... Ah, bueno, lo voy a decir. Siempre y cuando igual no metas a los niños. Sí. Porque si, imagínate, si en un trabajo te pones así, ¿cómo serás fuera? Si tienes familia, si tienes algo. El tratar de meterle esas cosas a los niños desde chiquitos, ya los expones a un mundo desde laboral, personal, ya. Puede ser un poco conflictivo para ellos. Sí, la verdad que este tipo de ideologías, fíjate que sí, vienen impactando ciertos aspectos del trabajo, ¿no? Lo hacen un poquito más hostil, la verdad, porque sí, o sea, una persona quiere o se ofende porque tú, no sé, oye, ¿cómo has estado? Le hablas de cierta manera y a lo mejor dice, oye, espérate, o sea, te estás yendo muy así, yo no tengo esas intenciones contigo. Oye, espérate, te estoy saludando, ¿no? O sea, mi intención no es otra más que saludarte, ser amable, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado desde cómo te diriges a una persona, cómo te acercas y a lo mejor le das a lo mejor una retroalimentación a la persona, ¿no? Si tú tienes personal bajo tu cargo, si le tienes que dar una retroalimentación, porque es gran parte de sobresalir en un empleo, de desarrollar a alguien, ¿no? Es darle esa retroalimentación. Pero a lo mejor a esa persona no le gusta cómo le hablas, porque pues no estás tomando en cuenta esos aspectos, ¿no? Tienes el contexto de que a lo mejor se cree, no sé, del otro sexo y no lo es, pero tú le estás tratando como del otro sexo y ya tienes que a fuerzas saber, ¿no? Entonces se me hace un poco ilógico que esperes algo cuando no explicas bien y queriendo imponer ciertas ideologías, ¿no? Que obviamente no encajan con la manera de que la empresa se dirija, ¿no? Y muchas veces es los valores, ¿no? No están alineados con esos valores que necesita la empresa, ¿no? Pero bueno, esto es de razones por las cuales renuncias. Entonces esa puede ser una razón por la que renuncia mucha gente, ¿no? Que no se siente a gusto cómo lo está tratando la gente de la empresa, ¿no? Que al final de cuentas es lo que hace una organización, ¿no? La gente que trabaja ahí es lo que hace la empresa, ¿no? También otra forma de hostigamiento, o sea, que se le puede llamar, de los jefes. Yo sí conocí en una ocasión, en un trabajo en el que yo estaba, que el jefe sí era muy de invitar a salir a las compañeras. Entonces ese problema no estaba tan mal visto como lo es ahorita, pero obviamente sí se debía de marcar una línea, ¿sabes cómo? Pero hay muchas cosas que antes estaban mal, pero no estaban tan mal vistas como ya lo es ahorita actualmente, ¿no? Entonces el jefe sí era como que, no, mira, vamos a comer. Y el problema es que a mí no me invitaba, güey. O sea, yo tenía hambre, güey. Entonces decía como que, no, saliendo, no, no te preocupes, ¿qué te ocupas? O sea, había un tipo mal de acoso y lo normalizaban. O sea, ¿sabes cómo? Pero eran ya algunas compañeras que no estaban de acuerdo y sí se sentían hostigadas y varias veces lo amenazaron con denunciarlo, pues. Wow. Porque ya en horas laborales era una cosa, pero en personales también seguía mandando mensajes y entre compañeros que habían entrado ahí también que eran pues igual, hostigosos, pues como que se mezclaron entre el empleados y patrón, hicieron mancuerne y como que vamos a hostigar a todas. Fíjate que ese es un tema muy, muy, ahora sí que actual. Incluso desde la pandemia, ahorita que dijiste eso, es de hostigarlos por medio de WhatsApp o algo así, ¿no? Por mensajes fuera de horarios laborales. Desde la pandemia se crearon reformas a las leyes laborales que incluso te protegen de que tu jefe no se comunique contigo después de cierta hora, ¿verdad? Eso ya lo tomaron más en cuenta precisamente por el tema de la pandemia, porque estabas tú en casa y sabes que ya salí a esta hora, ya no me puedes llamar. Que ese es algo que también está bien random, porque o renuncias o te renuncian por esa situación que es como que, ¿sabes qué? Oye, tienes que mandarme esta cosa a tal horita. Oye, pero pues ya salí hace dos horas, mañana en mi horario lo hago. No, pues que lo ocupo para allá. Pues hazlo tú. Sí, pues la realidad es que no pueden. No pueden ahorita por las leyes que se implementaron. De hecho, no sé si ya estaba algún tipo de reforma en ese, perdón, en algún tipo de ley en ese aspecto de que te protege cuando estás trabajando en el sitio, ¿verdad? Pero ya cuando estás, ahorita lo hicieron así por la pandemia, te digo, porque no se diferenciaba, no había esa división de que, ah, ya salí del trabajo, voy, camino a casa, ¿verdad? Y llego a mi casa y ya no, o sea, yo ya estoy fuera del trabajo. Era más difícil separar el empleo, el horario laboral, estando en casa por la pandemia, ¿verdad? Es más difícil separarlo así, ¿no? Entonces, por eso precisamente implementaron estas reformas. No, y a fuerzas tenías que tener comunicación sí o sí, o sea, ya sea por WhatsApp, por llamada, por correo. Y yo creo que era más enfadoso porque tal vez era hasta 24 o 7, ¿no? O sea, que en cualquier momento te dejaban correos, 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 mensajes, así a morir. Como que, oye, ¿qué está pasando? O sea, qué bueno que se hizo eso. Porque sí, yo creo que aparte de lo que estaba pasando. En la pandemia, el trabajo ahí en tu casa de por sí es difícil. Ahora, con ya no tener esa libertad, pues, de que, ¿sabes qué? Ni en mi casa puede estar a gusto. Sí. Está canijo. Sí, está, está muy canijo. Fíjate que otra de las cosas que está más bien es por las que te renuncian, es por baquetón. Ah, sí, esa definitivamente, carnal. O sea, como te quedas dormido en horas laborales, ahorita... Hay mucho eso de que no utilicen el teléfono. Oye, tú sabes que ahorita los jóvenes traen el teléfono a morir. Uy, carnal, sí. Y pongas o no pongas letreros, hasta parece que es burla. ¿Sabes cómo? Pon, tienes... No usar el teléfono en horas laborales. Foto. Y si está bien canijo eso... Dímelo a mí, carnal. No, hombre. Te tocó hablar con un chico, ¿no? Antes de... Creo que lo despidieron o lo despidiste tú, que fue el que se quedó dormido en una sala, ¿no? Ah, bueno, sí. Hay... Pues, ha habido varios casos, ¿verdad? Incluso un camarada muy amigo mío, ¿verdad? Pero él sí sufría de una apnea del sueño. De hecho, es una condición médica que sí, de plano, te quedas dormido donde sea, ¿no? Pero la cuestión es que sí lo despidieron por eso. Y, pues, demandó. Al final, ¿no? Ahí se... Ahora sí que pasó lo que tenía que pasar. Pero eso del celular es otro tema, carnal. Porque, digo, hay veces que un empleado, pues, sí puede... Le permiten llevar el celular y todo. Pero es muy difícil a veces uno como líder o como jefe, vaya, si quieres decirlo así, el estar al pendiente de todos, ¿no? Yo creo que si eres un jefe, un poquito barco, un poquito buena onda, que le gusta que sus empleados se sientan bien, cómodos y todo, te da un poco de esa libertad, te da un poco de esa confianza, ¿no? Pero hay gente que sí, de plano, se pasa, ¿no? O sea, se agarran, como dicen, se agarran la pata, ¿no? Y, de plano, pues, se ponen a baquetonear y a lo mejor estar ahí bastante tiempo metidos en su teléfono. Y lo peor de eso es que pierdes la noción del tiempo. O sea, de plano ya no sabes cuánto tiempo pasaste en el teléfono, pero las otras personas se dan cuenta, ¿no? No, y muchas veces también implica el hecho de que, como tú no sabes cuánto tiempo pasó y la gente te está viendo ya sea por cámaras o atrás de ti, todavía lo niegas. Ah, sí. Es como de que, deja el teléfono, ¿no estoy en el teléfono? No, pues, que me llegó un correo, no, es que tenía esto, mi familia. Oye, pues, tu tía, ¿qué no? Ya se había muerto. O sea, ¿qué no? Ya, o sea, ya eso ya había pasado, ¿no? No, otra tía. Te puedo dar ejemplos así que precisamente hace poco tiempo los viví, ¿no? O sea, que alguien que de plano tenía el teléfono así casi casi en su pecho y dormido, pues, de plano y no sabes que estaba viendo el teléfono, o sea, no estaba dormido. Y, bro, te estoy viendo los ojos cerrados. No, es que no, no estaba dormido. En primer lugar, tú puedes usar el teléfono en tu trabajo. ¿Por qué estabas en el teléfono, no? O sea, fíjate si estabas dormido o no. ¿Por qué estabas en el teléfono? Bueno, entonces me ha tocado a mí dar, pues, ese tipo de coaching, ese tipo de pláticas difíciles, ¿no? Con los compañeros de que, pues, la verdad, es momentos en que de plano estás baquetoneando y lo quieres ver que se vea de otra forma y de plano no vas a poder, ¿no? O sea... No, y mientes cuando hay evidencias. Cuando hay evidencias. O sea, o lo viste o está en la cámara y dices, de ahí no me sacas. Así es. De ahí no me bajo. La típica, ¿no? Y pues ya te corrieron y pues ni modo, ¿no? Tienen todos los fundamentos para hacerlo, ¿no? ¿Y ustedes les daban, creo, cinturonazos, no? Con el cable, algo así. ¿Así era la... lo reprendían? ¿En el trabajo? Sí. Sí, claro. De ser lo normal. Era el clásico, ¿no? Oye, carnal, ¿y te ha tocado compañeros que se creen más que tú? Pues, este es el típico... El ego. Todo lo sé, todo lo sé. Ajá, el típico. Pero, ¿sabes qué? Antes de que tú le contestes al jefe lo que está preguntando, yo le voy a contestar, ¿no? Está ese, o sea, no hay bronca y yo me las curo, ¿no? O sea, también. Y la realidad es que, o sea, en un trabajo, si te pones a pensar, si te pones a ver la realidad de las cosas, tú estás trabajando para que el verdadero jefe, el verdadero dueño, esté a gusto con su Mercedes del año, esté a gusto en unas vacaciones, esté a gusto. Y muchas veces hay gente que sí se cree que son hasta los dueños de la empresa, se creen indispensables. Incluso yo, en algunos momentos, no te voy a mentir, me he sentido brokearian sin mí, ¿no? Pero luego me pongo a pensar, güey, no te empieces a subir, güey. No te empieces a hacer esas ideas de que eres indispensable porque ni madres, o sea, en cualquier momento te reemplazan. Esa es la realidad, ¿no? En todos los trabajos, no hay nadie que sea 100% indispensable. Obviamente hay gente clave, hay gente muy importante que a lo mejor no tienen un puesto grande o no tienen el puesto más importante, pero son piezas claves, ¿no? Pero la realidad es que sí tienes que ser consciente en que todo el mundo es reemplazable, ¿no? Sí, querramos o no, la verdad es que sí. Yo, cuando yo estaba en las cocinas, en uno de, que era pues lugar de deportes, o sea que preparamos mucha comida. Ok. Yo sí, sí llegué a ser reemplazable, pero después yo trinía mis reemplazos porque yo ya no quería estar ahí, era una friega. Claro, claro. Pero aún así, fíjate, no me sentía yo como irreemplazable. Bueno, sí, o sea, yo sabía que me podían reemplazar, pero ellos eran los que a mí me decían que no, o sea, tú no te vayas. Y me fui, me fui por la puerta grande y dije, sabes que ya, antes de terminar loco y todo. Y está bien gacho, ¿no? Porque ahí yo conocí a los famosos compañeros que son el mal necesario. Ok. Que tú sabes que, hijo de tú, sabes, ya quiero correrte. No haces nada, güey. Pero cuando haces, lo haces bien. ¿Sabes cómo? Y no puedo, o sea, no puedo. Y es por eso que a veces hay conflictos con compañeros que tú dirás, sabes que me caes muy bien. Es buena gente, pero aquí en la chamba nomás no, güey. O sea, ese mal necesario es eso que, pues tú dices, yo tenía compañeros así, es como que deja de platicar, deja el teléfono, deja de andar de llevado. Y no hacían caso, pero en el momento ya de elaborar, era como que, ok, es que si eres muy bueno, aplícate. Sí. Es que es que los hay, fíjate. Hay personas que son bien rápidas. Yo conozco uno que se la pasa de puerta en puerta, de departamento en departamento, cotorreando el vato. Agarramos cura y todo, es bien buena onda, ¿no? Es toda una fichita, ¿no? Pero el vato llega tarde, llega tarde, se va temprano, cosas de esas, ¿no? Y pide breaks y se toma hasta de más tiempo. Pero el vato cuando se pone a jalar, en el Excel, es una riata ese vato. En chinga, yo lo he visto. Pum, 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 pum. Mueve los dedos y le saca lumbres, el teclado y todo. Y se avienta los reportes así, y por eso no lo corren. Y él sabe, ¿no? O sea, también quién sabe. Él nos dice, él nos dice, sabes que yo le dije a tal persona, yo no, yo te voy a llegar tarde, te voy a llegar así, pero yo te voy a terminar la chamba antes que todos y todavía me va a quedar tiempo para tirar el rol. La neta. O sea, tú me necesitas, casi, casi, ¿no? O sea, yo te produzco más que dos, tres personas juntas, ¿no? Y sí pasa. O sea, yo, pues bueno, ese mal necesario sí a veces cae gordo, pero sabes, o sea, sabes que tiene que estar ahí. Mínimo en lo que consigues a alguien. Sí, claro, claro. Porque también ellos no pueden depender tanto de sus habilidades siempre. O sea, va a haber alguien, en algún momento alguien va a llegar, va a debutar en la empresa y va a decir, ¿sabes qué? Pues estoy joven o ya soy mayor, sea como sea, pero traigo las ganas. Así es. Hago lo mismo que hace esa persona, tal vez un poco mejor, un poco menos, pero soy más responsable. Ah, andale. Es como que, ah, pues mira, este chamaco me llega más temprano. Me convence, ¿no? Me convence más. Hay veces que se prefiere una persona que sea más responsable a una persona que sea el lo sé todo o el que de plano te da mejores resultados, ¿no? La verdad que muchas, muchas veces sí nos vamos por alguien que tenga ese sentido de responsabilidad, del compromiso y todo, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Fíjate, ahí donde estoy ahorita, ¿no? En el negocio de comida, pues sí se daba mucho eso. Dos, tres personas que estuvieron ahí con nosotros un tiempo, era como, pues que no van a conseguir a nadie. O sea, porque hazle cuenta que ellos decían, ¿sabes qué? Yo vengo y trabajo tres días nada más. Ajá. Y el dueño decía, ok, está bien. Y otro ya voy, yo también nada más trabajo cuatro días. Ok. Ok, está bien. Y en dos meses me voy de vacaciones. Ok, está perfecto. Me voy de un mes. Y regreso. Ok. Si ocupa, vengo a trabajar, si no, no. Ajá. Ya están, manda y manda mensajes, manda y manda mensajes. Ajá. Y era como que, ¿quién te crees? O sea, el señor le daba la oportunidad, ¿sabes? Como que sí, vete de vacaciones, sí, no importa. Ajá. Pero ellos no tenían la camisa puesta, o sea, era como que sí, lo veo como una opción así, X. Y todavía prácticamente decían él, pues que me necesita. O sea, fuerzas me va a llamar, me necesita. Y es donde dices, hijo de tú, deja que armemos un buen equipo y diría, pura cuernos que te hablamos. Sí, mon, sí, mon. Oye, y común decir en tu trabajo que hay muchísimas personas, carnal, ¿qué hacen con los comunicativos? Digo, para no decirles chismosos. Pues mira, esos son los que hacen el trabajo interesante, carnal. Sí. Esa es la realidad, güey. A todo el mundo le gusta el chismillo. Este, a mí no me gusta, obviamente a mí y por la posición que tengo, no me conviene estar entre chismes o entre así, ¿no? Tampoco es como que diera muchas cosas de las que la gente pueda hablar, ¿no? Pero obviamente tú tienes que ser muy discreto en una posición ya de liderazgo. Tienes que ser muy discreto. Pero sí hay compañeros que obviamente sí se ponen a chismear y todo. Y pues te llega y ahí estás en el chisme escuchando, ¿no? Y nomás ahí platicando de eso. Pues obviamente es una de las cosas que hace el trabajo interesante. Sí, esos compañeros que, oye, ¿tú en qué departamento estás? No, no, ahí me contrataron para echar chisme. Sí, que van poniendo ahí el sabor, ¿no? Sí, yo creo que sí hay de chismes a chismes también. O sea, puede ser un chisme de algo que pasó en internet, algo y supiste que se cayó tal persona o ya terminaron. Pero hay otros que sí parecen teléfonos descompuestos, güey. No, carnal. Sí te contara, bro. Y fíjate, en situaciones como así, por ejemplo, en posadas, cabrón. Híjole. Que se dan ciertos temas ahí, que sabes que ya se peleó esto con la otra. Y sabes que en el trabajo está el típico de que está engañando a su esposa con una al trabajo o viceversa, ¿no? O sabes qué, tiene las dos ahí, cabrón. De que tiene a la esposa y todavía anda ahí con la de recepción o algo así, ¿no? Y no, hombre, olvídate, cabrón. O sea, hay de todo. Bien quemados. Sí, bro, bien quemados. Eso sí, o sea, pero al final de cuentas, y de hecho, eso es una de las razones por la cual la gente también renuncia a los trabajos, ¿no? Que muchas veces se ven envueltas en un chisme y de plano no hayan salido. Y sabes qué dicen, mejor me voy, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, hay de chismes a chismes. Capaz con el teléfono descompuesto, tú dices, oye, Alan no pasó el reporte. Y otro, Alan ya no quiere hacer reportes. Y luego lo otro oído es que, no, es que él no hace reportes, nunca lo he visto. Sabes, como cada vez le van cambiando la versión y es algo completamente diferente, carnal. Yo creo, quitando ya a los comunicativos a un ladito, que también algo que te puede llevar a renunciar, es cuando lo das todo y nomás no hay respuesta dentro de la misma empresa, carnal. O sea, que tú sí te pusiste la camisa, el chaleco, lo verón, lo que sea, sabes, como todo. Y no está como que ese valor o ese valor agregado. Porque, obviamente, si estás ahí es porque te están cumpliendo en una parte con lo que te prometieron, por lo que tú firmaste, ¿no? Un cierto salario, unas ciertas prestaciones y todo, pero a veces tú sabes qué, soy el que más hace, soy el que más está trabajando horas extra, lo que tú quieras. Y soy el que menos le ha tocado un cachito del pastel o soy el que tiene más tiempo aquí y qué hijos de esos. O sea, yo ya voy para, como tal vez le pasó a la persona que dices que se fue y regresó o no, que dices, sabes qué, yo tengo tantos años, he hecho tanto por esta empresa. Sí me dan una feria, pero oye, hay personas que tal vez les dan más, hay personas que hacen menos y ganan igual que yo. Exactamente. Y sí las hay, ¿eh? Esa es la realidad, sí las hay. Y depende mucho aquí también, depende de la suerte, vaya, o de tu viaje, tu carrera laboral, ¿no? O sea, hay veces que te encuentras en un lugar y te cambias una posición, ahí te quedas por mucho tiempo, pero esa posición no es como que, no es como que gane muy bien, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que igual lo compensan tal vez, ¿verdad? Pero a su vez, tío, yo la verdad no soy de los que mejor me van, ¿no? Pero donde estoy yo es como de que yo me siento a gusto y me siento que ahí pertenezco o a lo mejor a mí me gusta mucho lo que hago, ¿no? Por eso no es un factor clave el dinero, ¿no? Pero hay muchas otras personas que obviamente sí se podría decir que hacen menos y les va mejor, ¿no? Entonces, si es como te quedas, te sacas de onda, ¿no? La verdad, ahora sí que dices, no, esto no es justo y sí las personas pues pueden llegar a renunciar por eso, ¿no? Que también hay mucha gente que está acostumbrada a que cuando hace algo le digan, bien hecho, es como que le den esa palmadita. Exactamente. Y cuando no debería ser así es como que, hey, pues que ya te están pagando, estás cumpliendo ellos también y cuando no les dan ese reconocimiento. Claro, exacto. De que, hey, miren, fulanito hizo, fulanita hizo esto, venga, bravo. Sí. Se agüitan y se van. O sea, ahí ves que la gente igual no tiene razón siempre. Claro. O sea, obviamente si haces mucho pues también mereces porque pues lo que vale al final de cuentas es tu tiempo, ¿no? Sí. Pero también si estás haciendo como que medio a medio, pero lo que quieres es caerle bien al jefe y así, pues oye, o sea, no puedes esperar tanto. Y la realidad, exacto, la realidad es que hay personas que sí piensan que todo lo que hacen es como que wow, ¿no? O sea, y sí, o sea, hay unas personas que ponen un poquito de más, ¿verdad? Le echan muchas ganas y ponen hasta de más, ¿verdad? Pero la realidad es que si tú sobresales en el trabajo, es eso, estás sobresaliendo y puede haber empresas que sí reconozcan eso, ¿no? El reconocimiento es clave, ¿no? Para que también el personal se sienta motivado, ¿verdad? Que se sienta a gusto en una empresa, eso es clave, ¿no? Pero hay personas que buscan ese reconocimiento todo el tiempo. Sí. Y cada cosa que hacen dicen, oye, pero yo hago esto, yo hago el otro, yo... Carnal, estás chambeando y se te está pagando por eso. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más esperas, verdad? Un diploma. Un diplomita o algo y precisamente yo estoy haciendo un programa, yo lo propuse un programa de reconocimiento para los entrenadores que sí nos ha dado buenos resultados. La verdad que van dos meses apenas y los veo muy contentos. O sea, el ambiente ha cambiado muchísimo. Y eso, digo, es bueno, pero hay empresas que sí, no tienen eso. No se toman el tiempo para decir cómo tengo que motivar a mis empleados a invertir el dinero, porque también es inversión, obviamente. Sí, claro. Pero tienes que tener un balance, ¿no? Tienes que hacerlo, a lo mejor no todos los meses, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Cada cuatro meses, cada tres meses, ¿no? Que lo regular es el cuarto ahí de las empresas, ¿no? Manejan cada tres meses ciertos resultados, la presentación de resultados. Puedes tomarte el tiempo y, ¿sabes qué? Cada tres meses voy a reconocer a mis empleados número uno, ¿no? Que es básicamente dignificar el trabajo. Claro. Que es obviamente lo que uno busca, ¿no? Porque a veces, por eso que puede llegar a pensar uno más bien. A veces a uno le puede llegar a importar lo que la gente piense. Así es. ¿Sabes cómo? Entonces muchas veces si necesitas demostrar, tengo diplomas, tengo esto, tengo lo otro en mi trabajo, para dignificar eso y que sea un valor agregado a lo que tú estás haciendo. Así es. ¿Sabes cómo? Porque si tú dices, si es que hago tal, sí, pero pues no, mira, este muchachito vende tortillas y está empleado del mes todo el año. O sea, esa dignificación es lo que muchas veces uno necesita, carnal. Exacto. ¿Y a ti? ¿Tú en la posición que estás? ¿Te ha tocado despedir a alguien o ser despedido anteriormente? Sí, carnal, fíjate. ¿Ser despedido? Sí, claro que sí. A lo mejor no ha sido como de que sabes que, bueno, sí, ¿no? De hecho, la que te acabo de contar. Sí, aparte de esa. La que te acabo de contar, aparte de esa, tal vez en el cine, tal vez en el cine, que no salimos muy bien ahí unas cosas que yo también estaba muy mal. La verdad, sí, ahí, este, me metí en problemas y, pues, la verdad, sí, sí merecía lo mejor que me despidieran. Era chico, rebelde y, pues, me valía que eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ahora sí que a la persona que tú despidas, o vaya, si tú eres el dueño, ¿no? Porque si trabajas en una empresa, no es como que a lo mejor tú lo estás corriendo, ¿no? Sino que las acciones de esa persona, de ese empleado, las acciones no van con lo que dicta la empresa, ¿no? Con las reglas, ¿verdad? Se está saliendo de la línea y, pues, al final de cuentas, se acaba la relación laboral, ¿no? Oye, te dan esa orden a ti, ¿no? De fulanito, ven, este ya, ya estuvo. Sí, 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 sí. Y yo creo que no me ha tocado despedir a nadie, así como literal decir de ya estuvo, es tu último día. Me ha tocado hacer que se despidan ellos mismos de esa misión es diferente. Pero yo creo que sí debe ser feo, ¿no? O sea, informarle a alguien ese ya estuvo. Se siente feo, la verdad. Obviamente aquí es parte de relaciones, perdón, recursos humanos, ¿no? Ya le compete a recursos humanos, pero, pues, sí te toca hablarle derecho a la persona, ¿no? O sea, yo sí soy una persona que, ¿sabes qué? No te voy a esconder lo que está pasando, ¿verdad? ¿Sabes que sí? Desafortunadamente, pues, eso que estabas haciendo no va con los lineamientos de la empresa. Entonces, vamos a tener que buscarte otra casa y si no se puede, pues, sí, una de las consecuencias es terminar la relación laboral. Entonces, déjame, te llevo acá y, pues, vamos a ver qué sucede, ¿no? Te deseo lo mejor de las suertes. Ahora sí que a ver qué pasa, ¿no? Que le dicen, no eres tú, soy yo. Sí, exacto. Pero sí ha pasado, ¿no? Fíjate que algo que también marca, yo creo, un antes y un después de la relación laboral son los horarios extendidos, Carmen. Ajá. O sea, que no se te respete tu horario de entrada ni el de salida. Sí. Tú puedes decir, muchas veces puedes hacer el favor, tal vez, de, ¿sabes qué ocupo? Que llegues más temprano. Ajá. Va, ok, lo hago. ¿Sabes qué ocupo? Que te quedes un ratito más. Sí. Ok, va, lo hago. Estamos en el mismo barco, traemos la camiseta. Claro. Esa frase no sé por camiseta. El proyecto, ¿no? Es que sí es una frase que siempre usan. Sí. Siempre la usan. Y en todos lados, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo que te dediques es ponerte la camiseta. Ponerte la camiseta. Entonces, cuando tú ya no sabes ni a qué horas entras, ni a qué horas sales, obviamente puede ser que los trabajos como policías, bomberos, o sea, los que están en la Cruz Roja, sí. Oye, ellos sí no saben a qué horas entran y a qué horas salen, ¿no? Sí. Pero en un trabajo normal es como que tal vez ya se puede considerar un poco mal de abuso. Y más cuando no te están dignificando, o sea, no te están pagando más, no te están soltando una feria. Que te dices, ¿sabes qué? Sí, pero no me las contaron como horas extra. Vine desde antes, me voy hasta después. Ya todos se fueron, nomás quedo yo y me están pagando. Es más, hasta me descontaron la vez que no puede llegar 10 minutos a tiempo, pero yo llegué dos horas antes y no me los pusieron. Fíjate que ese tema se da mucho en los call centers porque hay algo que... Y es una regla, ¿no? Todo el mundo sabe que todo empleador de call center te va a decir, tú no puedes colgar una llamada. Pero, ¿qué pasa si esa llamada se pasa de tu hora laboral? ¿Qué pasa si son las 4.52 y tú sales a las 5? Tú te tienes que esperar hasta ponerte en como log out, ¿verdad? El sistema, desloguearte el sistema hasta tu hora, ¿no? Pero si te entra una llamada antes de eso y se extiende, porque si pasa todo el tiempo, se extiende. Tú te tienes que esperar porque no le puedes colgar. Pero, ¿qué pasa? O sea, que no te pueden pagar esos minutos como extra, porque ahí hay una regla que también no se pueden pagar horas extras por minuto. O sea, porque tienen que ser medias o completas. Entonces, de plano, o sea, estás como que ni modo. O sea, ya esos... Ahora sí que lo correcto sería el reponer ese tiempo, ¿no? Que tu supervisor te permitiera a lo mejor de tu break o de tu lunch o algo, extenderte un poquito ese tiempo, no sé. Pero la realidad es que no se hace, ¿no? No se hace. Y déjate lo difícil que es. O sea, sí se pudiera acomodar algo ahí, pero la realidad es que no se hace. Entonces, mucha gente dice, oye, yo pongo de mi parte, llego temprano y todo, pero cuando me quedo después, o sea, no me recuperan esas horas. Yo estoy perdiendo ese tiempo, ¿no? O sea, velo de una perspectiva en que se hace un mes, dentro de un mes, a lo mejor ya son 15 minutos, a lo mejor ya es media hora que te estoy regalando y no me la estás pagando. Entonces, digo, es un tema muy común ahí, ¿no? ¿Cómo se deberían de parar las horas extras, hermano? Fíjate que las horas extras, te digo que son por media hora o hora completa, pero hay un truquito ahí. Fíjate, con las horas extras, si tú te pones trucha y sabes cómo se pueden sacar la mejor ventaja de las horas extras, es haciendo las primeras tres horas solo una hora por día. Una hora por día y ya las demás puedes meterlas de golpe, puedes trabajar ocho horas extras y te las cuentan triple. Y después de pasar ciertas horas, creo que son 12, ya a partir de ahí ya son más. Algo así, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que ser muy trucha en cómo metes tus horas extras, ¿verdad? Para que te convenga a ti también. Fíjate que, bueno, pues ahí contigo ya vimos que si te pasas unos minutos, pues no, no hay nada, es como, yo tal vez lo quería, me extiendo la media hora porque, hey, aquí márcala, ¿sabes cómo? Márcala, aquí está mi media y yo no sé cómo le vas a hacer. Claro. Pero hay otros lugares donde el pago que te dan es comida, güey. Sí, exacto. Y ¿sabes qué? Porque así te la juegan y a mí me pasó. O sea, en las cocinas se ha dado mucho. Y era como de que, sí, ocupo que te quedes a doblar turno. Sí, va. Y ahí te doy una pizzita. Órale, no, ya. ¿De qué la quieres con orilla de queso sencilla? Y uno, pues estando más joven, más, pues, de que no tenía tal vez tanta responsabilidad, de decir, uy, como rey me tienen. El cual eran equivocado el pensamiento porque tal vez estuviste seis, ocho horas más y nomás recibiste una pizza, ¿sabes cómo? Guado, no, si eso ya es pasarse el anzo. Sí, y todo así como que, no, no, quédate unas cuatro horas y era que hambre, sí, una pizzerota que traigan una pizza para acá y para los compañeros. Y todavía te agarran unas dos, tres rebanadas ahí, ¿no? Sí, porque tú piensas que es para ti y no, es para todos. Claro. Y tú dices, uy, mira, qué chulada, me están tratando como rey. Y no, eso lo están haciendo para no pagarte las horas extra. Exactamente, carnal, sí pasa. Fíjate, carnal, y algo que también, que creo que ya lo comentamos, pero ya para marcarlo un poquito más. Ok. Es lo de la envidia, ¿ok? Lo de la envidia que hay entre los mismos compañeros, que puede ser como cuando alguien se cree más que tú o algo, o dice, este acaba de entrar y ya le va a ir mejor que yo. Sí. O tenemos el mismo tiempo y es mejor que yo, y empieza como el que, y en vez de enfocarse tal vez en mejorar ellos mismos, se enfocan en lo que están haciendo los demás. Sí, sí, fíjate, es un tema también, ¿no? Que sucede mucho, en especial en, no sé, en equipos grandes, ¿verdad? Cuando tienes mucha gente en un equipo y a lo mejor no se están compitiendo, ¿verdad? Eso sucede mucho, ¿no? Y también hay en el call center que es un sistema de ranking, ¿no? Para mejorar, para, perdón, para contar o medir sus métricas, se usa un sistema de ranking de posicionamiento de quien, sabes qué, a quien le vaya mejor en sus resultados, pues va a agarrar un mejor lugar en el ranking, ¿no? Ok. Y eso, pues obviamente causa toda una situación, porque pues mucha gente dice, sabes qué, yo te estoy ayudando y todo en tu, en tu trabajo y para que termines mejor que yo en la, en el posición, entonces no te voy a ayudar, ¿verdad? Entonces se da eso de que se pierde el trabajo en equipo un poquito y pues de plano sí se hace un mal ambiente, ¿no? Sí, se pierde el compañerismo y muchas veces es porque, bueno, a donde fueses a lo que vinieses, cuando alguien es nuevo, oye, lo tienes que incluir a fuerzas, porque si no va a haber puros nuevos, es como nadie se va a querer, nadie se va a querer quedar a formar una familia laboral. Claro. Si no lo incluyen, o sea, tiene que aprender de alguna forma. Sí. Y es donde tú dices, a ver, si yo le enseño, me va a quitar mi trabajo, o lo puedes ver de otra forma, si yo lo enseño, él va a tomar mi trabajo, yo puedo buscar subir. Exactamente. De puesto. Así es. O sea, es como, o. Depende cómo lo veas. Sí, o yo ya entrené a este, entra a otro y entrenamos a este, ya formamos un equipo más fuerte. Exactamente. Y podemos pedir un aumento. Sí, sí, sí. O algo, y muchas veces no lo ven así, se van por la primera. Sí. Si yo lo entreno, si yo lo enseño, me va a tumbar la chama, pero es porque están dudando de sus propias capacidades. Exactamente. Yo lo que digo siempre es, si no tienes tú alguien en tu equipo, tú siendo líder, pero no tienes alguien que hayas formado para que te pueda reemplazar en algún momento, tú nunca vas a crecer. Sí. No estás haciendo las cosas bien. Entonces, mucha gente sí no tolera el que haya ese espíritu de competencia, no ven las cosas como deberían de verlas, como son en realidad, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Esto fuera de que sea una competencia, ¿verdad? En que es un sistema ahí de competencia y todo, pero al final le cuentas, son tus resultados. Claro. Fíjate en lo que tú haces, no en lo que los demás están haciendo. Yo precisamente sí he tenido compañeros que han renunciado porque no se han sentido a gusto con eso, o dicen, ¿sabes qué? Yo tengo más tiempo aquí y veo que este canijo gana más que yo. Yo ya debería estar ganando esto. Oye, pero vas entrando al departamento. O sea, ponle que ya tengas años aquí, tuviste tu historia, pero vienes entrando aquí, este departamento, esta campaña, y ya quieres ganar más que el otro, no es justo, no lo puedo, no te puedo aumentar el salario. ¿Sabes qué? Lo siento, ¿no? Pues entonces, pues adelante, si quieres renunciar, pues adelante, no hay ni cómo hacerle. Y he tenido compañeros que han renunciado por eso, ¿no? Precisamente. Había un video que se hizo un poco viral, el cual explicaban que hay empleados, compañeros de trabajo, que son 0.1, 0.2 y 0.3. El 0.1 es un decir, y yo te digo, Alan, mañana va a haber una junta, háblale a todos los compañeros. Entonces tú dices, el 0.1, que sería el número uno, sería como un, habla a todos los compañeros, se da la junta el día siguiente, y dices, ¿sabes qué? Pues que no me contestaron. Ah, bueno, entonces nomás la junta es con una persona o dos, ¿no? O sea, el número uno hizo nada más lo que se le pidió y ya. Ok. El número dos hizo lo que se le pidió y un poquito más. Ok. A los que no le contestaron, buscó la manera de cómo comunicarse con ellos mediante tal lo es a algún familiar, a algún correo o estar insistiendo, ¿sabes? Ok. Para que se llevara a cabo. Uh-huh. Y es a la persona que le dan una puntuación como de un 8. Ok. Al primero le dicen, sí, hiciste tu chamba, ten un 6 de calificación. Uh-huh. Y está el 0.3, que dicen que es cuando llegan al día siguiente a la junta y la persona, junto a todos, hizo un poquito mal de archivos, de presentaciones y cositas más, ¿sabes cómo? O sea, dio más. Wow. Y es donde dicen, mira, esta persona por eso gana lo que gana. Claro. Yo le denominé una tarea a tres personas en el mismo puesto y esta persona, la número uno, hizo básicamente lo que se le pidió, la número dos hizo un poquitito más, pero la tres hizo todo lo que le hicieron las dos juntas. Uh-huh. Entonces, es como ahí dices, ¿por qué gana más que yo? Pues porque expande sus horizontes, o sea, no se queda nada más con esa tarea, si ve que puede mejorar, mejora. Claro. Y pues obviamente, si la empresa es buena, pues mejoras. Claro. O sea, te dejan crecer. Fíjate que eso me llega a la mente mucho lo del favoritismo, ¿no? Sí. Que dices, ah, en esta empresa hay mucho favoritismo, pero muchas veces se ven favoritismo a cualquier cosa como, por ejemplo, ¿sabes qué? Están reconociendo tanto a este buen empleado, ¿no? O sea, pues sí, oye, ¿cómo no voy a reconocer a alguien o cómo no le voy a dar preferencia a que escoja un mejor horario a esta persona que se presenta todos los días, que no falta, que le echa ganas, que me hace la chamba? ¿Cómo crees que no voy a preferir a esta persona sobre una persona que no me da los mismos resultados, no? Entonces, muchas veces está mal interpretado ese tema del favoritismo, ¿no? Sí. A la misma creencia, a la misma vista de la persona, ¿no? Como lo comentamos, si tú ya te fuiste por el lado negativo, oye, pues, ¿cómo quieres expandir tus horizontes, no, carnal? Así es, carnal. Así que si le pasa algo de eso en el trabajo, señores y señores, cuénteselo a quien más confianza le tenga. Y, carnal, la última y nos vamos. Así es, carnalito, y al último sí me gustaría hacer un cuenteo más o menos de todo lo que vimos así de las cosas ya punto por punto nada más, como para enlistar las cosas más, ahora sí que por las que renuncia la gente, pero échate la última, carnal, a ver. Pues mira, la que más se da, y es algo muy común, imagino que ahí donde tú estás, hay muchísima gente, yo creo que pasa muy seguido. Sí. Es el romance dentro de lo laboral. ¿Has conocido parejitas de trabajo? Precisamente, y que renunciaron juntas. Híjole. Y te voy a contar un chisme, ¿no? No, soy chismoso, pero... Hubo un tema, ¿no? Ahí, este, de, en una posada que yo no sabía ni me enteré que hubo una persona, una persona ahí de la chamba que tenía a la esposa y al amante trabajando juntos, ¿no? Trabajando juntos. No en el mismo departamento, en la misma área, pero sí estaban ahí. Y resulta que por ahí hubo un tema en la posada y después nos enteramos que los dos, amante y el, este, el cornudo este, este... Para no decir el nombre. Ajá, renunciaron juntos, se fueron y la esposa ahí se quedó en la, en la chamba. No. Entonces, sí, carnal, son, son temas así bien piratones. Pero la esposa sí se enteró. No, pues claro, ya sabía, sí, por eso se pelearon en la posada. Por eso se metió a trabajar, ¿no? Que ya lo contamos en alguna historia también. En algún episodio, va y búsquelo, no le vamos a decir en cuál. Desde que hablaban de eso, ¿no? Que era de que la esposa se metió a trabajar porque le habían dicho que tal vez su esposo la estaba engañando. Exacto. Y hay gente que a veces sí lo hace, digo, si ya te dedicas a eso y ya lo conociste ahí en el trabajo, pues está bien, o sea, ya era parte de ahí, ¿no? A mí sí me tocó, cuando yo estaba en una cocina que era muy grande, cuando yo entré, o sea, yo entré por una conocida, ¿no? Me ayudó a entrar, pero había cocineros que eran muy buenos y se empezaron a llevar bien entre mi conocida y, pues, mi amigo. Y entre el cotorreo empezaron a salir, a salir, a salir, y al principio todo bien. La cocina estaba que, uy, Blancanieves se quedaba corto, o sea, flores, amor y de todo, ¿no? Pero aún de repente empezaron a tener problemas. Ok. Y entre los problemas, pues ya se metían el pie. Era como que ya no era tanto hacerlo por amor al arte, y era más por, pues te vas a joder, o sea, ya no mezclaban, más bien mezclaban lo que era laboral y personal. Entonces ya se estaban empezando a perjudicar el trabajo. Y en una de esas, pues lo que hacen es pelearse dentro del trabajo. Ok. De, y no era nada laboral. Entonces cuando llegó la jefa, ¿qué está pasando? Pues se dio cuenta que estaban peleando por su relación. Ok. Es como que, a ver, a ver, espérenme, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿de qué están hablando? Sí. No, pues que ya no hay comunicación y que se la pasa tomando. ¿Qué tiene que ver con el trabajo? Sí, claro. Yo ya le dije, yo ya sabía que andaban, no me quise meter porque todo estaba saliendo bien, pero, pues esto ya no me parece. Sí. Entonces terminaron yéndose los dos también. Es que hay empresas que sí, de plano, esa es una de sus reglas, ¿no? Sí, por algo. No puedes tener ningún tipo de involucramiento ahí, ¿verdad? Es que sí se da mucho, y es lo que pasa, tío. Al principio todo bien, y no importa qué tipo de trabajo sea. O sea, cuando tú agarras una novia en el trabajo, es como cuando estabas en la primaria y agarrabas novia en el salón. Ándale. Es todo bien, pero si hablabas con la compañerita o esto o lo otro, híjole, no, andabas bien amargado en el salón. Y es lo mismo que pasa en el trabajo. O sea, si mezclas lo laboral con lo personal, no siempre terminas bien. Exactamente, carnal. Y bueno, pues ahora sí que ya saben, ¿verdad? Hablamos de todo un poco, la verdad. Y sí, para hacer ahora sí que punto por punto, ¿no? De las causas por las cuales la gente renuncia serían falta de oportunidades de crecimiento profesionales dentro de la empresa, ¿verdad? Que si es eso, pues ahora sí que no los culpo porque tienes que expandir tus conocimientos, la experiencia, hay que crecer mejores ofertas salariales o beneficios en otra empresa, adelante. No siempre y cuando sea para eso, para crecer. Pero pues ya hay veces que es conflictos con los compañeros de trabajo o gerencia incluso. Y pues ahí ya no se está a gusto, entonces se decide terminar esa relación laboral. El estrés laboral, ¿verdad? Que de plano hay veces que se vuelve excesivo. Hay un desequilibrio en la vida laboral y personal, tal vez por eso también se va a la gente. Necesidad de reubicación geográfica. Obviamente tienes que moverte de casa o algo pasa con tu vida y tienes que moverte. Problemas personales, pues sí, esa es una de las causas también. Falta de reconocimiento. O apreciación, que es de lo que hablábamos, ¿no? El reconocimiento, la motivación, la motivación. Exacto. Entonces, otra sería diferencias éticas, morales, ¿verdad? O políticas incluso. Y ese está más cañón aún. Los valores de la empresa, ¿verdad? Problemas de salud relacionados con el trabajo, pues ahora sí que incluyendo el ambiente laboral, ese es uno, ¿verdad? Que puede llegar a causar problemas de salud. Sí, la paz mental yo creo que es más importante. No importa el dinero que ganes, si no, no te va a servir de nada si te pasa algo. Exactamente, yo concuerdo con eso. Y pues también el cambio de carrera o búsqueda de una mayor realización personal y profesional, ¿no? Que yo creo que eso pues siempre va a ser algo bueno, ¿no? Pero, pues sí, la verdad que todo se reduce a eso, ¿verdad? Si tú estás a gusto en tu trabajo, pues qué mejor y me alegro por ti. Si no y si de plano estás pensando en renunciar, solamente como consejo ponlo en una balanza, ¿verdad? Qué beneficios tengo de estar aquí en algo que ya conozco, que ya sé. Puede que a lo mejor no, la opción no sea renunciar, sino que sea crecer dentro de la misma empresa, a lo mejor en otra área, que puedas brillar un poquito más y que a lo mejor te puedas sentir más cómodo, ¿no? Y que puedas crecer. Entonces, y si de plano no hay de otra, pues renuncia. Al final de cuentas, ¿verdad? Siempre está la opción de un emprendimiento. Claro, si las puertas y las ventanas son muy grandes, el chiste pues es no cerrarse. Exacto. O sea, estar abiertos a que, si tú renuncias de donde va a estar tu base o puede ser tu zona de confort, pues sabes que va a haber momentos difíciles. Sí. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, vas haciendo tu buen historial, vas haciendo tus bases sólidas, ya tienes un gran reconocimiento, pero si tú dices, ¿sabes qué? Me la voy a aventar, atente. Sí. Atente a las consecuencias, atente. El emprendimiento es muy bonito, es muy bueno, pero es muy cansado. Muy difícil. Es muy difícil, pero tiene sus recompensas. Todo en esta vida tiene sus recompensas. O sea, si yo recuerdo ahorita una imagen de esas que te salen en internet, que decía, les da miedo trabajar ocho años de seis a doce, ¿sabes cómo? Sí. Sí. No les da miedo trabajar cuarenta años en una empresa de ocho a cuatro. Sí. Como que, pues se refiere al emprendimiento, o sea, es como, hagas lo que hagas, no tengas miedo. Igual, si conservas tu empleo, oye, es muy bueno. Sí. También, o sea, desarrollate, aprende, porque viene el futuro. Claro. Y se viene muy tecnológico, al parecer, entonces, hay que seguir preparándonos, seguir aprendiendo, y pues sea, lo que sea que hagas, mientras lo disfrutes, adelante. Sí, y ahora sí que levanta la mano, ¿no? Si tú decides, ¿sabes qué? Quiero moverme a otro lugar, ya estoy harto de lo mismo, pues es muy válido, ¿no? Y yo creo que se vale también decir, ¿sabes qué? Si hay una oportunidad en esta área o algo, pues quisiera aprender. Lo ideal sería, si quieres, ahora sí que un emprendimiento, no todo el tiempo estar trabajando, en vez de renunciar abruptamente, que puede que te quite estabilidad financiera, ¿verdad? Lo que puedes hacer es buscar algo, no sé, dedicarle a un proyecto especial unas horas, unos cuantos días, ¿verdad? Ándale. Y poco a poco te vas a ir deslindando, ya que empiezas a generar ingresos de este lado, pues ya te sales, ¿no? Para no desfalcarte y ponerte en una mala posición. Sí, porque recordemos, pues, que este dinero se mueve con dinero. Este mundo se mueve con dinero. ¿Ves? El dinero es dinero. El dinero es mundo y el mundo es dinero. Y aquí todo es dinero, diría Scarface. Así es. Y bueno, pues esto fue nuestro episodio de por qué la gente renuncia a sus trabajos. Esperemos que les haya gustado y, pues, hayan identificado un poquito y a lo mejor que conocen algunos casos de estos, pues, el llegar a reflexionar un poquito de esto, ¿no? Así que síganos y encuéntrenos y búsquenos en todas las redes sociales como Par de Bros, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Hi5, MySpace, OnlyFans próximamente y todo lo que termine en .com. Así que, ¿listo, carnalito? Pues hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!